Grupo de Oro Presenta Y coordinador de este proyecto Quien dijo que ya al recorrido de 5.2 kilómetros Se le han ya recortado varios metros Por instrucción de alguna autoridad Aunque no precisan de quien se trate Y explicó Fue en un acuerdo que llegamos con el presidente municipal Y con tránsito municipal Buscando nosotros también de que la ciclovía Que es un programa que está Y como ustedes lo ven Está en beneficio para la ciudadanía Aportando salud, aportando muchas cosas De que se hiciera cada ocho días Entonces dentro del convenio Trato quedó así Y el día de hoy Vienen a decirnos que orden No sé de quien Porque anoche yo hablé con el secretario de turismo Y que no, seguíamos pues como estábamos Y hoy amanecieron que por orden De yo no sé quién Que recorriéramos otra cuadra O sea, nos están quitando el espacio Pues de la ciclovía Que no debe ser así De igual manera El organizador dijo Que para seguir manteniendo este proyecto Se requiere el apoyo de empresas O gente de la sociedad civil Para poder tener más bicicletas Que son de uso común Y totalmente gratuitas Para el que las solicite Y señaló Sí, de hecho ya contamos con 54 bicicletas Y son muy poquitas Porque la demanda es bastante Entonces sí es muy poquita Las bicis Estamos buscando apoyos Estamos buscando patrocinios Pues con bicicletas Pues que sea la oportunidad también Pues para hacer el llamado Si alguna institución Alguien quiere aportar Estas bicis Vamos a O va a poder contar con su publicidad En las bicicletas Que ellos nos donen Y con publicidad Que nosotros también les podamos dar Muy pronto también Vamos a arrancar Y que Repito Hacer un llamado Con un programa Que se va a llamar Paseo a ciegas Este paseo a ciegas Es con unas bicicletas Tandem Que son unas bicicletas dobles Poderle dar la oportunidad A personas Invidentes O personas Con síndrome Digamos síndrome de Down Cualquier tipo de De estas características De enfermedades Que se puedan integrar A la ciclovía Van a ir con una persona Capacitada El cual Se van a montar en la bicicleta Van a tener la oportunidad De pedalear De frenar Esta persona Le va a ir contando El recorrido Por donde vamos pasando Le va haciendo el ejercicio De que frene Esta actividad Para que estas personas También tengan el espacio Finalmente Marco Julio Llamó a la ciudadanía A sumarse a este interesante Proyecto de fin de semana Y también para hacer ejercicio Convivir Y desde luego No contaminar Con imágenes De Leopoldo Hernández Agencia Cuadratin De Leopoldo Hernández De Leopoldo Hernández De Leopoldo Hernández De Leopoldo Hernández De Leopoldo Hernández